Pero vamos con una noticia de última hora y bueno por horas de la mañana se estaba dando a conocer que Félix el gemelo Alvarado que hace unas semanas estuvo con nosotros aquí en primera hora ya dejó vacante lo que sería el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo de las 108 libras. ¿Por qué? Porque ya ha tomado la decisión de subir a las 112 libras ya que ninguno de los actuales campeones de lo que sería la Asociación Mundial de Boxeo ni tampoco del Consejo Mundial de Boxeo han querido enfrentarlo. Entonces le tocaría a nuestro actual campeón que ya dejó vacante su título subir a la 112 y buscar cómo ya fobiarse en esto de lo que sería este peso y aparte de eso de que le tienen miedo en la 108 vamos a ver si en la 112 se les quita el miedo contra el puño de Félix el gemelo Alvarado y lo daba a conocer esta noticia ya William Ramírez que es el manager de Félix Alvarado. Nosotros vamos a estar al pendiente de alguna otra información que nos dé nuestro campeón mundial porque está bastante interesante de que ninguno de las 108 se ha querido fajar con nuestro campeón. ¿Qué pasará? ¿Será que en la 112 le vaya bien? Esperemos que sí. Yo sé que sí con la disciplina que tiene Félix el gemelo Alvarado va a llegar muy lejos. Nosotros nos despedimos con la información deportiva aquí pero seguimos con muchísimas más aquí en su revista a primera hora.